estoy ahora mismo en uno de mis lugares más favoritos de la ciudad a que no adivina y adivinen bueno estoy ahora mismo esperando a la persona con la que voy a hacer el vídeo de hoy es una persona a la que estimo mucho porque es cantante y no sólo cantante es una inspiración para la etnia anobonesa y bueno hoy voy a tener la oportunidad de pasar un rato con él así que espero que este vídeo os guste vamos a hacer muchísimas cosas no os voy a dar spoilers vamos directo directo al vídeo cheque en mi outfit que os parece miren 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 pues nada aquí esperando a que llegue es que no entiendo cómo es que la gente en esta época se pone mangas largas la verdad como osa venir a una cita con la famosa más bonito de mangas largas amigo no sientes el calor no sientes el calor no con el chico está sentido como un pollo en el horno hola qué tal estoy bien gracias y ustedes bien va diciendo a mis suscriptores que tú estás en mangas largas y no entiendo cómo salgamos de la calle con el calor que hace te digo es que esto es de gente con mucho coraje de verdad no pueden venir aquí con mangas largas que te pasó se me ocurrió venir de formal yo podía ponerme una camiseta de esas pero bueno no estás miramos no estás mal no estás mal entiendo es que los famosos siempre deben ir elegantes si está grabando ya está grabando y bueno chicos pues como se estaba diciendo hoy tengo una persona especial aquí conmigo en el canal es una artista ya se llama leo y el copiar y como os he dicho voy a pasar un día con él vamos a hacer una serie de actividades vamos a hacer un juego ahora y el el juego coinciste en que cada uno vas a coger un papel vas a leer lo que tenga lo que diga el papel es lo que vas a hacer porque tiene que ser algo interactivo pasa que lo bien no te preocupes bueno pues el primero a ver no será que sonría porque se me da muy bien que harías con un millón de dólares con un las primeras cosas que haría a iniciar un negocio vale poner en marcha un negocio pero debe ser algo 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 nuevo crear la creatividad crear algo tienen la artesanía el amor la biodiversidad aquí en innovatorial necesita mucho mucho sin mucha inversión hay mucho que ofrecer hay mucho que descubrir entonces intentaría buscar algo nuevo que sepamos que esto va a venir a sorprender vale no sé que queráis que siente todo lo que haría con un millón de dólares qué es la felicidad la felicidad es algo subjetivo yo creo que cada persona podría definir la felicidad a su manera la felicidad está ahora mismo lo que estamos haciendo pasando un buen rato también charlando conociéndonos divirtiéndonos tres cosas tres cosas que no te gustan de guinea ecuatorial a la primera cosa los estereotipos estas esas generalizaciones está esta configuración tiene cada etnia de que las señales que tienen guinea ecuatorial sobre la otra etnia lo que piensan y así mismo bueno los estereotipos vale multietnia como que a veces queda queda un poquito feo lo segundo lo tercero es la infla valoración de los artistas el maltrato que a veces se da a los artistas de guinea ecuatorial con respecto a lo que reciben de lo que reciben otros artistas de fuera sabes sabes que lo propio de tu país debes valorarlo antes no nos referimos a lo de valor la cantidad que hay que pagar entre artistas de aquí y allá y tal a veces incluso el atendimiento la hospitalidad vale en la hospitalidad la forma de tratar y la valoración eso es una cosa que aquí realmente necesita de mucho mucho esfuerzo así es grita estoy feliz dos veces estoy feliz estoy feliz esto no es gritar estoy feliz ahí 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 chicos que tengo que saltar tres veces dicen oh oh a ver sentado tengo que levantarme bueno uno dos y tres vale vale ya está miénteme tú me debes mentir te debes mentir si miénteme ok sabes algo que sea mentira si es que de hecho te lo quería contar vale te lo quería contar simplemente que no quería que pensases que es una mentira vale o esta noche tengo una escena con con chris brown y ed sheeran de hecho hemos quedado para tratar unos asuntos bien importantes sobre nuestras parejas y todo lo demás que tenemos que hacer y todo lo demás si de hecho hemos quedado que todos en chaquetados y tal realmente es en serio la verdad nos tenemos que poner serio esta noche así mismo grabar unos temas ahí mismo improvisando y tal invitaremos a bocoboco ahí mismo estarán grabando todo en directo por favor no nos olvidéis de invitar a max bonifo para que lo pueda poner en su canal de claro claro así mismo de un braguetazo quien sabe ok frío o calor depende depende no frío o calor depende de qué situación o tal a veces calor a veces calor si a veces calor pero a veces es frío estamos disfrutando de nuestro helado hemos caído lo mismo me copia pero bueno no pasa nada quiero hacer unas cuantas preguntas la primera pregunta es cómo pasas tu día a día ah bueno hay días más estresantes que otros pero realmente mi día a día lo paso con planes con temas escolares temas de literatura poesía o temas de música y cuánto cuánto tiempo o sea cuánto tiempo a la semana o cuántos días a la semana dedicas a la música bueno realmente es más intensivo los fines de semana estaba dos y donde viernes sábado y domingo ahí hay más bolos hay eventos que atender y así realmente entre semana claro alguna composición llegar a algún estudio a arreglar algo y así bueno bueno pues chicos quiero que hagamos algo sabes que leo maga es un mago así es bueno hoy no vamos a hacer magia pero me gustaría que hagamos algo de música yo no soy muy buena cantando como digo siempre si tengo que cantar aquí va a llover y es verdad pero me gustaría que cantemos una de sus músicas y algo de baile y tal a ver a ver qué os parece pues yo voy a comenzar con la primera estufa que me encanta como empieza legendario de hecho hasta creo que yo debía haber sido la que cantaste esa estrofa pero bueno como no me buscaron no pasa nada no sé si me esté todo bien me lo sé en la lucha sabes que acabo de tomar de lado si mi voz no sabe bien vacías de todo interior mi vida le falta este valor este amor ya no crece este chico enloquece solo piensa en ti y se busca en la calle ah, 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 ah dónde está mi proporcida dónde está mi luz de ti dónde estás que yo te iré a buscar eh, eh, te llamo y me se regresa se disminuye mi esperanza dónde está que quiero volverte a tu casa bueno, por la sed eso me voy a ahogar ok, ok, ok ok, ok ok, ok, ok ok, ok, ok ok, ok, ok todo miel vacías de todo mi interior a mi vida arrebatas de valor este arbol ya no crece este chico enloquece solo piensa en ti y te busca en la calle ah, ah, ah dónde estás mi cococina dónde estás mi luna llena dónde estás que yo te iré a buscar eh, sé a dónde estés regresa se disminuye mi esperanza dónde estás quiero volverte a tocar ok, haga la parte de Falamu, por favor godo mie, msa, lola, jajua, bo uña, godo mie, jame, moza haz que do mie, te mojas, añe, ga, suave ok papi, el fero, dupe, embarazada todo junto godo mie, godo mie, godo mie, godo mie busca, jo, godo mie ah, que legendario, legendario chicos qué ha parecido esta primera música es una de mis favoritas, la verdad ahora vamos a pasar a mi segunda favorita que es ¿dónde estás, amor? ¿dónde estás, amor? bueno, lo que decías que dónde estás, amor se trae una música hablando de 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 un hombre de una mujer que está añorando vale, a su persona, vale también la persona que esté de viaje o bien bueno, no esté cerca, vale le está añorando y desea que vuelva y anda vale, va, ¿cómo empezamos? era que te espero aquí que volverás a mí y seríamos uno yo te esperé yo quería amor siempre oí tu voz y tuve que esperar pidiendo que el turía llegara no sé que de tantos pretendientes yo no sé qué y por qué por ti tal vez a un aeropuerto por verte no sé cómo hacer ven a cuidarme ven a cuidarme ok, ok no, es que chicos, chicos, no la verdad es que lo que pasa hay talento, hay talento no es el talento es que es un privilegio poder estar cerca de un famoso ¿sabes qué es estar con un mago? con un mago, chicos bueno, le voy a dejar que él elija porque yo he estado haciendo mi niña caprichosa mejor elige bueno, hay una música que realmente no suelo cantar en mis redes sociales ni hago... pues, vamos a cantarla, ¿vale? yo creo que suena por ahí y tal vale, habla de una persona que está demandando un amor que no se le puede dar, ¿vale? que no hay forma, ¿vale? entonces el chico está diciendo que mira, ¿cómo voy a hacer para darte este amor que tanto exiges que te dé, ¿vale? si otra persona ya lo ha, ya se ve, ya lo ha cogido, ya lo ha acaparado todo así que no hay forma espera, antes de que comencemos con esta música les quiero dedicar a una persona muy especial se llama Goretti es una tía mía así que Goretti tía digo que un día que nos estábamos yendo a Huiche y mi tía desde Malambo hasta Huiche os podéis imaginar la trayectoria de Malambo a Huiche poniendo solamente esta música wow ¿sabes? wow, wow, wow de verdad, de verdad estás bonito gracias, gracias tía, ¿vale? Dios que te ame ya digo yo lo intentaré yo no puedo amarte Dios que me amas y es que morir no te harás por mí lo mío por otra claro como luego como lo hago quieres mi amor correspondido y no puedo donde está mi amor te quieres que te dé si pudiera a ti te daré pero ya me lo alobaron amanguete amanguete ok, gracias pues eso chicos me alegro de que lo estéis disfrutando así yo lo he disfrutado más la verdad es que ha sido un buen regalo de año nuevo poder quedar con Leo la verdad espero que os haya gustado chicos si queréis que haga más vídeos con Leo o con algún artista seguid suscribíos al canal seguid suscribiéndonos al canal dadle me gusta comenten y ya sabéis que hacer compartan con nuestros seres queridos para que os hagáis más vídeos chicos no se lo pierdan bueno chicos estamos ahora mismo seguimos en el centro de la ciudad aquí detrás tengo una de las plazas más antiguas de Malabo se llama Plaza de la Mujer tengo una foto la voy a buscar y la voy a poner en el vídeo yo tenía solo tres añitos cuando hicimos la foto aquí la plaza realmente ya ha cambiado mucho se ha reconstruido y tal pero sigue siendo la misma y es que siempre es emocionante no poder pasar en un lugar así de histórico ahora mismo estamos en un centro también he asistido aquí cuando era pequeña Adventista pues nada como podéis ver es Adventista aquí detrás me to me he 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 ¡Suscríbete al canal!